apreciados amigas amigos al despedirnos de este año queremos mirar hacia el futuro con optimismo y emoción que el año nuevo traiga consigo la promesa de nuevos comienzos y posibilidades infinitas cada día es una página en blanco que podemos llenar con nuestros sueños metas y experiencias únicas que este nuevo año sea una oportunidad para reinventarnos para crecer y aprender que cada desafío nos fortalezca y cada éxito nos llene de satisfacción que podamos enfrentar el futuro con coraje, valentía, sabiduría y confianza sabiendo que tenemos la capacidad de crear la vida que deseamos y de manifestar el futuro que planifiquemos que la esperanza y la alegría nos acompañen en cada paso que demos que la salud, el amor, la gratitud y la paz llenen nuestros corazones y hogares que cada encuentro sea una oportunidad grandiosa para construir conexiones significativas y cada día una celebración de la vida ¡Feliz año nuevo! que este año esté lleno de momentos inolvidables risas compartidas, logros alcanzados y por sobre todo que siempre recuerdes y recordemos la certeza en lo invisible brindemos, brindemos juntos por un futuro brillante lleno de oportunidades emocionantes y nuevos horizontes por explorar y por favor, siempre recordemos agradecer, agradecer y agradecer ¡Feliz año nuevo!